Ando en el mercado de Apopa, ando en busca de Nuri Vamos a ver si la encontramos Aquí andamos en el mercado de Apopa Pero no la veo Él me dijo que por este lado de acá está ¿Será nublado o...? Ah, ya la vi, ya la vi Ahí está, mire, y se hace ya lo que aquí está Buscando la avenida, mire Aquí vengo a comprar para hallarla de Infraganti Ni se imaginaba que me lo iba a encontrar aquí En ningún instante me imaginé que estaba parado usted ahí Es que aquí ando comprando ¿Usted solo anda? Sí ¿Y eso? Sí, sí, de allí de la casa para acá me queda cerca Del 11 para acá ¿De verdad? Sí ¿Y eso, mi muchachita bella? Caminando en mi casa al 11 me queda como 15 minutos Y de allí de la casa para acá unos 10 minutos Menos de media hora ¿Y cómo es? Es que vengo a comprar para hallar donde estaba yo Es que me salí por aquí por el portón este Por el primer portón de aquí del mercado Y bajé y venía viendo para todos lados Cuando la vi aquí de la nada Vaya, quiero tomates Tomates, mi corazón, bello Quiero tomates ¿Cuántas quieres, corazón? Quiero un dólar ¿Un dólar? ¿Dólar son esos, papá? Sí, un dólar son Ah, perdón, este dólar me gusta Ahí escoja el que usted quiera ¿Cuál es el dólar? ¿Y aquellos, aquellos? ¿El qué, mi amor? ¿Brócoli son suyos? Sí, mi niña linda Ah, pues regálenme uno también Un 50, vale, mi amor Vaya, miren, ve Repollo porque no ocupo repollo De ahí Ahí miren que es lo que pueden encontrar aquí A las afueras del mercado de Apopa Ya llevo mis tomates, ya llevo mi brócoli Chile Regálenme un dólar de chile ¿De cuál chile? De este chile verde, ajá Vaya, mi amor Un, dos, tres, cuatro Va ¿Qué más el corazón de ella? Solo eso Solo eso, mi niña Mira, ¿dónde puedo hallar cangrejo? Cangrejo 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 No va No, mi amor Es que vengo de allá del centro Del centro me vine porque vine a dejar aquí a una familia donde una tía Entonces, y allá, pero bien caro me estaban dando la media a cuatro Uy, no Y la vez pasada a seis compré los doce Allá voy a ir a buscarse Serían Uno Dos, tres cincuenta Para que Messi vea que su chica anda trabajando, señora Miren, ve Núria no se esperaba que yo me la fuera a encontrar aquí Madre, ya te compré tomate, te compré chile verde y compré un brócoli para hacer los salcochados Ah, limones, vamos a ver ¿Limones tiene? ¿Limones tiene? No Ah, va Bueno Pero miren, ya vine a comprar, ve Si le quiere todo, si hay uno ¿Vaya mi niña bonita? Cuatro, cinco Espérame Tres cincuenta Tres cincuenta Tres cincuenta Tres cincuenta Tres cincuenta Vaya, ya le vine a comprar, mire Ya le vine a comprar Pero ya no Ay, que mamá Estaba de verde pollo Ya ves que me dio de verla para allá Si, yo dije, me voy a quedar aquí Porque me había quedado allá, pero dije, allá no me va a ver Allá al otro lado Pero allá no me va a ver, dije, mejor me voy a mover Vaya, miren aquí al lado del, al lado derecho del mercado Aquí está Nuria vendiendo su, su, sus verduras Para que vean de que ella no, no solo llega a la plaza ya esperada que le den dinero Sino que ella se rebusca, miren, durante el día está vendiendo aquí Y en la tarde se va a bailar, ¿verdad? Así es Y en la tarde ya va a bailar ella Así que... Ahí va a bailar Ah, sí, hoy ya no se puede Hoy ya no se puede, ni modo Hoy solo va ya a, a, a distraerse ya solo viendo ahí Bueno, que el domingo estuvo la orquesta, ¿verdad? Ah, sí, y vamos a bailar Ajá, sí, ya vi que estaban dándole con todo ahí al molote Así que bueno, pues ya vimos que Nuria trabaja, señores Y no solo anda ahí esperando como otros dicen Ay, que no trabaja, que solo están esperando No, y aquí, miren, aquí tiene el puesto, ¿ve? Aquí trabaja ahí con la, con su patrona Ahí está, ¿ve? Así que ya venimos a comprar Ya vamos a meter las cosas al bolsón también Porque vamos a ir a ver si encontramos punches aquí Así que vamos a seguir el video Vaya, miren, ve todo lo que hayamos aquí afuera del mercado Ya compró un de Nuria Ahorita vamos a ir a, a ver que otras cosas compramos Ayer compré berenjenas donde una tía que vende verduras Así que pues, que hay queso también Que eso es desechable para dulce Hay dulce para los cocotes en miel Uy, mango, mírenme Dime Miren 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 Tira que ando en Apopa Aquí me vine, vine a buscar a Nuria Y a dejar otras cositas que me había dejado encargada mi mamá Que aquí me dejó una miel, aquí la ando, ¿ve? Entonces hoy la voy a ir a entregar Y después me voy para la casa a hacer almuerzo Y pues almorzar y me voy para la plaza a ver que hayamos allá Así que, a ver, a ver la reacción de Nuria No fue mi intención asustarla, pero no la podía interrumpir porque estaba vendiendo Entonces ahorita voy a ir a entregar esta miel Y ya vamos a seguir con el video Porque no creo que aquí el señor vaya a querer que lo lograba Así que ya vamos a salir y vamos a hacerlo más del video Ya fue a entregar la miel Y ahorita ya voy para la casa, voy a ir a hacer almuerzo Almuerzo y nos vamos para la plaza Así que espero les haya gustado este video Me vine al mercado de Apopa Si estoy viendo Apopa venga aquí a comprar Valle de frutas y verduras buenas Así que nos vemos en la próxima